Y la lento, y a fin te quiero ver la verdad Solo quiero que te sienta, que siempre te voy a recordar Y bueno, si no estás, ya no estás, te pierdo y te quedas Te fuiste ya, porque la noche te hambre a su vida Ya no estás, sé que ya no estás, que me castigue al cielo Si ya no dijiste más, sé que ya no estás, te digo tantamente Que ni el tiempo va a llegar, no se va a durar Es que ya no te tengo, pero si no te supe amar Hoy me quedan tres momentos, eres la cara más bonita, cara Tenerte cerca así de dentro de mí, por más grande que llegar a matar Y bueno, si no estás, ya no estás, te pierdo y te quedas Te fuiste ya, porque la noche te hambre a su vida Ya no estás, sé que ya no estás, que me castigue al cielo Si ya no dijiste más, sé que ya no estás, que me castigue al cielo Si ya no dijiste más, sé que ya no estás, que me castigue al cielo Te duele, por más grande que llegar a matar Yo no te amo, yo no te amo, yo no te amo, yo no te amo Yo no te amo, yo no te amo, yo no te amo Se quedan las sesiones, y tú me escuchas Siempre pienso en mis teléfonos, y te juro que te puedo matar nunca quedaran tus gestos tu carita de princesa, mi hermana ya no estás, ya no estás te pierdo y te me vas te fuiste ya que ya no te atarás mi hermana ya no estás mi hermana ya no estás que nunca estigues de algo si ya no diré tu amor mi hermana ya no estás te llevo tantas letras que ni el tiempo va a quedar y no se va a dudar es que ya no te atarás pero si no te supe amar si no te supe amar me gustaría esta noche esta tarde en el hotel ha venido un chico a saludarme y era el hijo de una amiga de mi hermana con la que estuvo viviendo un montón de años aquí en Barcelona y se ha acercado a mí y la verdad que ha sido precioso ella se llama Mariona y me encantaría dedicarle el concierto de esta noche así que un aplauso para él no estaría aquí me da igual nada más gracias a todos gracias 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 por ver el video.